Hola a todos, soy Diego Mesa, ingeniero electrónico, y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Para esta oportunidad quiero mostrar cómo crear un diseño así de títulos o de letras con un fondo de una imagen. Esto se va a trabajar a través de Photoshop. Si a ti este tipo de contenido y esto te gusta, por favor no olvides suscribirte, dar un like y activar la campanita para que esté pendiente de mis próximas publicaciones. También puedes compartir este video para que así varias personas puedan crear este tipo de diseños. Bueno, quiero mostrar algunos que ya he creado. Por ejemplo, mira tenemos este de naturaleza, he colocado algunos fondos de un animal. Y mire que también he creado esta letra. Esta letra está en archivo JPG, pero si tenemos en archivo PNG, también puede ser muy chévere, ya que al colocarla en un fondo no se ve afectada por el formato de la imagen. Y va a quedar el fondo muy chévere al colocar este tipo de letra. ¿Cómo usted puede crear estos efectos para los diseños o títulos que usted quiera diseñar? Entonces, lo primero que hacemos es ir a Photoshop y colocar aquí archivo y vamos a crear un nuevo archivo. Entonces colocamos nuevo y mire que por defecto nos crea unas medidas. Estas medidas, si usted gusta y están bien, mire el ancho y el alto, usted le presiona clic en OK. Entonces mire que ya nos presenta el lienzo donde vamos a trabajar. Posteriormente lo que vamos a hacer es en texto, mire, vamos a colocar, primero lo voy a hacer con una letra. Entonces, colocamos aquí el cursor y mire que acá vamos a mirar cómo, por ejemplo, para este caso la letra D, o si borro y aumento aquí los píxeles, por ejemplo, que sea a 350, un poquito más grande. Si, cambiamos aquí. A 300 píxeles. Y miremos cómo nos crea el texto. Mire que está un poquito más grande. Por ejemplo, cambiamos de letra, entonces colocamos la letra M. ¿Listo? Mire, esa es la letra que vamos a trabajar. Y pulso clic aquí en visto. Entonces, mire, ya se posiciona la imagen. Ahora bien, podemos mover este texto y vamos a pensar, bueno, ¿qué fondo yo quiero colocar? Para este caso vamos a Google y vamos a descargar una imagen. Por ejemplo, podemos utilizar fondos. Podemos colocar de pantalla. Y miremos que este efecto, digamos, nos ha gustado. Tiene que tener en cuenta que las imágenes tienen que ser .jpg para trabajarlas como fondos. Entonces, vamos acá a seleccionar fondos y aquí le podemos colocar .jpg. Ese es un formato de imagen. Entonces, mire, podemos trabajar, digamos, que a usted le gusta este fondo. Miremos si se va a descargar como archivo .jpg. Entonces, clic derecho, vamos a guardar la imagen como. Y mire que en la parte de abajo nos dice el tipo de archivo. Para este caso es otro tipo de archivo. Entonces, vamos a buscar otra imagen que tenga de archivo .jpg. Por ejemplo, para este caso. Entonces, decimos guardar imagen como. Mire, este es archivo web. Entonces, vamos a buscar otra imagen que sea de archivo .jpg. Entonces, para este caso, mire. Vamos a mirar. Mire que esta imagen si es de archivo .jpg. Yo he creado aquí la carpeta con los diseños. Entonces, le vamos a colocar, por ejemplo, para este caso, fondo. Simplemente. Y aquí guardar. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es acá, en Photoshop. Voy a colocar. Mire que los elementos que ha creado siempre tiene que convertirlos a objeto inteligente. Para que permita el diseño dentro de estos modelos. Entonces, vamos posteriormente a colocar esa imagen. Entonces, vamos a archivo, colocar. Y buscamos la imagen que queremos. Para este caso, es este fondo. Y colocar. Entonces, mire que usted aquí puede ajustar a la letra el fondo que usted ha querido. Entonces, mire. Más o menos tenemos de esta manera. Incluso. Mire, si usted tiene aquí. Puede mirar la opacidad. Entonces, le puede mirar un poquito. Que se cambie para mirar que tome todo el tamaño de la letra. Mire ahí. Y le puede aumentar. Usted aumenta este tamaño. ¿Cierto? Una vez hecho eso. Lo que hace es. Presionar. Listo. Ok. Listo. Y mire que este paso es muy importante. Cuando usted quiera colocar ese fondo. En la letra. Lo que va a hacer es. Presionar la tecla. Control. Más Alt. Y mire que va a presionar clic. Mire que se aparece ese cuadrito. Donde va a decir que ese fondo se va a colocar en la letra E. Al presionar clic. Mire como automáticamente se coloca ese fondo. Y usted puede mover la letra. Si usted la mueve. Mire como se cambia dentro del formato que se está trabajando. Para ese caso quedaría de esa forma. Entonces. Finalmente. Lo que usted haría es. Ir a archivo. Guardar como. Y la va a guardar como una imagen. Entonces va por acá. Y aquí. Lo dice como. JPG. Ahí. Y le puede colocar. Para este caso. Podemos llamarlo. Letra M. Letra M. Y guardar. Aquí presionamos OK. Para que quede todo el formato de la imagen. Y mire que. Acá tenemos la disposición. Miremos si. Ya nos actualiza. Esta parte. La letra que hemos creado. Y mire que ahí está. La letra que usted. Ha creado. Esta en formato. JPG. Si usted quiere que este fondo blanco. No le salga. Pues. Usted lo que tiene que hacer. Es. Archivo. Guardar como. Y aquí en el tipo de imagen. Usted le va a decir que es. Imagen. PNG. O sea. De este tipo. PNG. Y aquí. Podemos colocar. También nuevamente. Letra M. Pero mire que. Letra M. No es JPG. Sino PNG. Y guardar. OK. Entonces. Mire que. Cuando usted. Vaya a mirar. Aquí como quedó. Ya podemos identificar. Mire como nos ha quedado. La letra M. Con ese efecto. Nosotros también. Adicionalmente. Podemos trabajar. Todo lo que tiene que ver. Con un texto largo. Dentro de un fondo. Bueno. Una vez creada. Esta letra. Lo que vamos a hacer. Es a crear. Un texto. Para que todo el texto. Se pueda. Colocar un fondo. Así como. Lo que hemos diseñado. Entonces. Voy a crear nuevamente. Otro archivo. Entonces vamos a decir. Nuevo aquí. Y vamos a utilizar. Las mismas dimensiones. Incluso. Si usted quiere. Puede aumentar. El ancho. Digamos que sea 900. ¿Ok? Y puede decir. OK. Y ya tenemos. Un área. Un poquito más grande. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es. Colocar. El texto. Usted. El texto. Lo puede utilizar. Por ejemplo. Aquí podemos cambiar. A. Pablemos. De 400 píxeles. Ahí. Y vamos a mirar. El tamaño del texto. Y podemos colocar. Hola. ¿Sí? ¿Sí? Y presionamos. Visto. Aquí. Para que se posicione. Ahora. Finalmente. Lo que hacemos. Es mover. Este texto. Miren. Lo movemos. Al área que nosotros queramos. ¿Sí? Bueno. Como nos ha quedado. Un poquito. Muy grande. Digámoslo así. Lo que vamos a hacer. Es simplemente. A pulsar. Doble clic aquí. Para editar. Sí. Aunque. Usted puede. Directamente. Aquí mire. Y aquí puede. Cambiar. Digamos que. No lo vamos a hacer. 300. 400. Sino. Lo vamos a trabajar. A 300. 300. Y. Ahí decimos. Visto. O sea. Que quede bien. ¿Listo? Una vez. Hecho esto. Yo les había comentado. Que hay que. Pasarlo a. Objeto inteligente. Convertir. En. Objeto inteligente. Ahí está. Posteriormente. Lo que vamos a hacer. Es. Colocar. Un fondo. Entonces. Por ejemplo. Vamos a utilizar. Un fondo. Abstracto. Por ejemplo. Entonces. Fondos. Lo que vamos a hacer. Eso. Abstractos. Listo. Y vamos a utilizar. Por ejemplo. Este fondo. Podría ser. O podría ser. Este fondo. Bueno. Vamos a trabajar. Este otro fondo. O este fondo. Usted puede utilizar. El fondo. Que usted guste. Por eso. También lo puede. Hacer. De superhéroes. O de lo que usted quiera. Yo voy a utilizar. Este fondo. Esperando que sea. El tipo de formato. Que nosotros deseamos. Para este caso. JPG. Está bien. Entonces. Colocamos. Fondo 2. Fondo 2. Y. Guardar. Bueno. Una vez descargado. Ese fondo. Vamos nuevamente acá. Y vamos. Archivo. Y vamos a decir. Colocar. Y posteriormente. Mire. Seleccionamos. El fondo. Y colocar. Entonces. El fondo. Está aquí. Entonces. Usted. Lo. Ajusta. Mire. Al. Tamaño. Del texto. Para que tome. Todo el texto. Este fondo. Siendo ahí. Le coloca. Visto. O sea. Se posiciona. Listo. Y. Ahora. Nuevamente. Vamos a repetir. El proceso. Hacemos. Control. Presionamos. Alt. Y mire. Que vamos a decir. Que este fondo. Se posiciona. En la. En el texto. Hola. Entonces. Presionamos. Clic. Ahí. Y. Automáticamente. Se ha colocado. Este texto. Y el fondo. En el. Hola. Que hemos escrito. Finalmente. Lo que vamos a hacer. Es guardar. Este archivo. Usted puede decir. Guardar como. Y voy a guardarlo. Como imagen. JPG. Ahí está. Y usted. Puede decir. Texto. Texto. Fondo. Fondo. Y guardar. Ok. Ahí. Y también. Vamos a hacer lo siguiente. Guardar como. Aquí. Y vamos a decir. Como. PNG. Entonces. Vemos aquí. PNG. Y colocamos. Fondo. Texto. 2. Por ejemplo. Y guardar. Ok. Entonces. Que es lo interesante. De grabarlo. Y guardarlo. En este. En este formato. Miren. Cuando usted. Va acá. Miremos. Aquí. Si hemos actualizado. Miren. Ahí está. Y aquí está. El hola. Y el hola. Que vamos a crear. Mírelo. Aquí está. Aquí está. Mire de chévere. Entonces. Que es lo que nosotros. Podemos hacer. Y por eso. Es que quiero mostrar. Esta parte. Miren. Por ejemplo. Que nosotros. Vamos aquí. A powerpoint. Porque queremos. Diseñar. Un. Una. Imagen. O una presentación. Entonces. Por ejemplo. Mire. Que nosotros. Podemos quitar. Esto aquí. Y podemos ir. A la carpeta. Donde está. Y podemos copiar. Este texto. Control. C. Y lo vamos a pasar acá. Vamos a pasar aquí. Control. V. Mire. Aquí está. Es jpg. ¿Cierto? Entonces. Vamos a colocar. Digamos. Vamos a internet. Por acá. Y coloquemos. Un fondo. Fondo. Negro. Por ejemplo. ¿Listo? Ahí. Y digamos. Que yo quiero utilizar. Este fondo. Este fondo. Entonces. Hago aquí. Clic derecho. Copiar imagen. Vamos por acá. Y colocamos. Pegar. O control. V. Ahí. Y esperamos. A que. Cuando pasa esto. Simplemente. Pulsamos. Clic aquí. Y hacemos esto. Y ya. Nos aparece. ¿Cierto? Finalmente. Lo que hacemos. Mire. Es. Trabajarlo. De esta manera. Y. Clic derecho. Enviar al fondo. Y mire. Como ya tenemos. Nuestro texto. Aquí tenemos. Nuestro primer texto. Con hola. Y. Acá tenemos nuestro fondo. ¿Qué pasaría? Cuando usted. Hace. Con imagen. JPG. Que no sea. PNG. Mire. Lo que pasaría. Por ejemplo. Si yo hago esto. Control. C. Voy acá. Y. Coloco. Control. V. Y mire. Como. Se pasa. La imagen. Se pasaría. De esta forma. Y eso es lo que yo no quiero. Entonces. Suprimo. Y voy nuevamente. Por acá. Vamos a tomar. La otra imagen. Esta. Y mire. Que vamos por acá. Nuevamente. Y colocamos. Control. Y mire. Que esta imagen. Si. Se ha. Transformado. Así como nosotros. La habíamos creado. Entonces. Ya podemos tener. Estos efectos. Mire. A través de Photoshop. Colocar. Como fondo. Una fotografía. Una imagen. Una pintura. Lo que usted quiera. Y así. Pueda crear. Excelentes. Títulos. Excelentes. Poster. De acuerdo a lo que usted quiera diseñar. Bueno. Entonces. Espero. Esto haya quedado claro. Y usted haya aprendido. Cómo. Crear. Estos diseños. A través de Photoshop. Y después. Hacerlos. Desde otras plataformas. No siendo más. No olvide suscribirse. Dar un like. Activar la campanita. Para que esté pendiente. De mis próximas. Publicaciones. Gracias.